Buen día, ingenieros, ingenieras de la Orden CIP y quienes nos siguen por Facebook del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Hoy, 29 de junio, tenemos una gran noticia. El Perú ha sido admitido como miembro de APEC Engineers en la reunión en Londres. Estamos en línea con la Vicedecana del Colegio de Ingenieros del Perú, Ingeniera Doris Rojas, quien es parte activa de este importante logro y con quien vamos a conversar. Felicitaciones, Ingeniera Doris Rojas. Igualmente, a todo el equipo que lidera el decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Doctor Jorge Albrutado. Buenos días, Ingeniera. Buenos días. Aquí bastante contentos todos porque el día de hoy, a la hora de Londres, a las 10 de la mañana, hemos aceptado como miembro pleno del Acuerdo de APEC Ingenieros. Un logro que hemos obtenido después de cuatro grandes años de trabajo. ¿Qué impacto tiene en el mundo APEC Engineers, Ingeniera, y cuáles son sus desafíos en este momento? Bueno, el Acuerdo de APEC es, como ustedes ya saben, una alianza de los países y economías que están en contacto con el Océano Pacífico. Específicamente, el Acuerdo de APEC Ingenieros lo conforman 14 economías, las más desarrolladas del mundo. Entonces, para nosotros, esto es un evento muy significativo porque con ello nuestra ingeniería se internacionaliza, ¿no? Es reconocida por estos países, tanto para nuestros profesionales como para el respeto que tendría la ingeniería peruana. ¿Qué responsabilidades implica para los miembros de la Orden y cómo ellos van a sentirse parte activa de este acuerdo? Sí, justamente el Colegio de Ingenieros ahora es reconocido en este acuerdo y, por lo tanto, nosotros vamos a poder certificar a los ingenieros que cumplan con ciertos estándares internacionales para poder tener la movilidad internacional. El gran compromiso y responsabilidad de nuestra parte de los ingenieros es mostrar que somos competentes ante este nuevo reto, ¿no? El dominio del inglés, la ética, la ingeniería, con todo lo actualizado que debe estar, ¿no? Los ingenieros van a poder trabajar también en otras economías, ¿va a haber esa facilidad de movilidad? Sí, justamente el gran beneficio que tenemos aquí es la movilidad internacional de los ingenieros en estos 14 países, ¿no? El Colegio de Ingenieros hará una breve relación a nuestros compatriotas para que cumplan con estos estándares y nosotros estaríamos ya en la posibilidad de otorgarles este carnet, ¿no?, de Ingenieros APEC, con los cuales serían reconocidos los colegios ingenieros respectivos de estos países, pudiendo con ellos tener ya la movilidad, tanto profesional, institucional, o por qué no decirlo, que aquí mismo en el Perú tenemos muchas empresas de estos países que traen a sus propios profesionales. Ahora tendrían que confiar en nuestros profesionales que están a nivel de los suyos. ¿De qué países, Ingenieros, está hablando? Estamos hablando de los principales países, son 14, como mencionábamos, está Japón, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Rusia, entre los que de repente sean los más atractivos para nosotros. Está Taiwán, está también los países que se vuelven atractivos, como Corea, entre otros. Realmente es un gran avance, sobre todo en este momento llamado de los tiempos de ingeniería. Ingeniería Doris, ¿y cómo se va a formalizar o cómo, qué actividades inmediatamente va a haber una ceremonia en la cual se le va a dar este reconocimiento? Sí. Esperamos nosotros, el cercano del Colegio de Ingenieros, el doctor Jorge Alba, en estos momentos debe estar ya de su retorno de Londres. Vamos a organizar una ceremonia y también los mecanismos de difusión, porque ahora debemos de asumir nuevos procedimientos para esta colegiación APEC. debemos de difusión de estos procedimientos y empezar a convocar a los ingenieros que estén interesados y que también cumplan con los requisitos. Bueno, realmente es un día de fiesta para todos los consejos departamentales a lo largo y ancho del país. Sí, realmente yo creo eso, porque también esta certificación debe impulsar a mejorar a nuestros ingenieros, a mejorar la currícula de ingeniería y también a demostrar al mundo entero que nosotros nos encontramos en los niveles que ellos quieren en ingeniería, ¿no? Lo que yo llamo internacionalización de la ingeniería peruana. Ingeniera Doris Rojas, muchas gracias por estos minutos que nos ha dado para poder compartir con todos los colegiados esta importante noticia y saber que el Perú, el Colegio de Ingenieros del Perú, es reconocido en el mundo por la calidad de sus profesionales y por ser una institución de larga trayectoria e importante en el país. Gracias a ti por estar difundiendo ya esta gran noticia. Hasta luego, ingeniera. Hasta pronto.